Los jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Granma están en décimo congreso. La asamblea se desarrolla en la capital provincial hasta el 15 de octubre, con numerosas actividades y acciones, entre las que cuentan el tuitazo décimo congreso, visitas e intercambios por comisiones a varias entidades de la ciudad, proyección de filmes, galas culturales y, por supuesto, el trabajo en comisiones y la plenaria. Además, todos los delegados sostuvieron un encuentro con Francisco Escribano, gobernador de la provincia y otras autoridades del territorio, en el que conocieron sobre el ámbito social y económico e intercambiaron sobre las proyecciones de los universitarios. En este encuentro fue entregada la condición Centenario a diversas empresas, organizaciones y organismos de la provincia, como un estímulo por el apoyo incondicional a la Casa de Altos Estudios en el año del Centenario de la FEU. También el científico granmense Jorge Berlanga Acosta, jefe de proyectos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, saludó vía telefónica a todos los delegados, reconociendo la labor del Centro de Estudios, donde alcanzó su título universitario. De ese gran más, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.